Bueno, en tema distinto, la Dirección de Desarrollo Económico a través de la Coordinación de Desarrollo Rural informa de las acciones que se van a poner en marcha para concretar los beneficios que hace tiempo están esperando los ganaderos y agricultores de la región. Hay programas que no se han llevado a cabo por esta falta de recursos, parece que ya se concretan, ya se está llegando a un consenso para poder invertirle también a este reglón. Está visitando los ejidos con el fin de hacer un levantamiento de las necesidades que han surgido en los ejidos para estar listos para el mes de enero, cuando se abren las ventanillas, estar listos para la aplicación de los programas. Entonces, en ese sentido hemos avanzado bastante, no nos hemos querido quedar parados para que en enero no nos agarren de sorpresa los programas y ya ir clasificando qué programas hay y a cuáles están sujetos, en este caso, los ocho ejidos pertenecientes al municipio. Este trabajo, ¿hacia dónde se va a enfocar? ¿Qué proyectos o qué programas pudieran aterrizar a esa zona? Bueno, muy bien. Ahorita ya tenemos un padrón de ganaderos que obviamente están trabajando muy cerca con Zagarpa, que ellos están buscando estar dentro de los programas que Zagarpa está estableciendo para ser sujetos, no sé si abrevaderos, para proyectos avícolas. Hay muchos programas que se enfocan a muchas áreas, pero específicamente vamos a ver cuáles son los que tenemos como región sobre esos proyectos que están ahí esperando, sobre esos enfocarnos. En el área rural también nos han mandado algunas necesidades o peticiones, los cuales también como ejidos quieren desarrollo en el sentido que nos están pidiendo el agua entubada, drenaje, tratamiento de aguas residuales. Hay muchos proyectos. Ese apoyo frontera es un fondo que está manejando el INADEM. Este es un fondo para emprendedores, que a lo mejor como emprendedores muchas veces pensamos que el gobierno no tiene un apoyo y sí tiene un apoyo para todos aquellos que estamos emprendiendo un negocio, que estamos arrancando como empresarios. Este fondo frontera, por ejemplo, te especifico que a partir de que hemos estado platicando de que hay fondo para aquellas personas que se quieren emprender un negocio, han llegado jóvenes, uno de ellos, te comparto, nos ha sorprendido mucho, porque está trabajando en un proyecto de hidroponía en el desarrollo de lechuga. Ellos se van a hacer productores de lechuga, pero lo van a vender localmente a los restaurantes de ensaladas aquí locales. Entonces, es un proyecto muy bueno, son jóvenes que traen sus inquietudes y que las quieren sacar y para eso estamos aquí.